...sensacional cuando salió en la madrugada En medio día, mucha noticia confirmada Y en la tarde, padre y amiga Tu amor es un periódico de ayer Fuente con la que alcanza la vida entera Por eso dirá, de todo sé, donde quiera Tu amor es un periódico de ayer Bueno, ahora, ahora Y dice el foro Y para querer un periódico de ayer Tú no sé, mi tempera, déjame Que al sáfago yo te ché Para querer un periódico de ayer Que te pasen de llorando Y a la sáfago de ayer Para querer un periódico de ayer Pueden encendiar yo la franza La franza, la franza, la franza La franza, la franza Si saben esta La hacen con vosotros también Aguenta, quizás sí La franza, la franza, la franza METEN LA MANA EN EL PASILLO METEN LA MANA EN EL PASILLO METEN LA MANA EN EL PASILLO METEN LA MANA EN EL PASILLO